El sabor, los aromas pero sobre todo los consejos culinarios y la alegría de más de 20 amas de casa del municipio de Viesca, fue compartido con los laguneros durante la primera expoventa gastronómica y artesanal de Viesca Pueblo Mágico. Dulces a base de nopales, pan de piloncillo, manzanas en almíbar, quesadillas en tortilla morada, asado de cabrito rojo y verde y más de 40 platillos diferentes fueron ofrecidos a turistas que arribaron desde temprana hora procedentes de Torreón, tal fue el caso de la familia Sánchez Aro. Vengan a visitar Viesca, pueblo muy muy tranquilo y aparte de sus diversos lugares para pasar con la familia. Ella es Francisca del Río, conocida por sus amigos como Panchita y por sus familiares como La Negra. Tiene al menos 50 años en la cocina y asegura que cantarle a las papas, tomates o cualquier producto mientras prepara los alimentos es su secreto para lograr un platillo exquisito. Y me dice mi nuera, me dice pues que canta, que canta le digo yo, déjame, le canta a las papas a las, sí, le digo yo me gusta cantar. Ella no sabe leer y escribir pero eso no ha sido impedimento para salir adelante con las ventas y aprovechar así la reactivación económica que ha traído consigo la denominación de Pueblo Mágico. No sé leer ni escribir, pero para preparar no necesito yo saber escribir, tengo que mover las manos y la mente. Así como Panchita, un grupo de 50 amas de casa iniciaron este proyecto bajo el objetivo de fortalecer a Viesca como Pueblo Mágico mediante su cocina, pues el sazón es reforzado con un toque de sabor proveniente de la leña. Para poder hacer estas cazuelas de guiso, tomamos del chivo del marido y se imaginan lo que sería que a la gente o que a la señora se le quede su cazuela que va a comer su familia todas las semanas. Según Elvira Macoy, en esta ocasión más de mil platos fueron ofrecidos por parte de estas mujeres, que logran día a día un sabor único que conquista hasta el paladar más exigente. Pues es que por la panza se conquista todo mundo. Yo tengo la plena seguridad de que toda la gente que vino hoy y probó de estas deliciosas cazuelas, que le quiero decir que todo el grupo de cocineras cocina delicioso. La muestra gastronómica fue ofrecida en las calles del centro de Viesca y ante la respuesta exitosa ya planean otra edición para el 2017. Digo, tengo 73, pero voy a llegar a 90. Cocinando. Cocinando.